Lo más positivo que veo yo es la posibilidad que le dan a las mujeres de integrarse de una manera privilegiada a la actividad política y que puedan tenerse ayuntamientos donde forzosamente la mitad tenga que ser mujeres. Esto genera la posibilidad de que se incluyan las mujeres en la participación política y se hagan capitales políticos que puedan después convertirse en diputados o en participación en los gobiernos y da la posibilidad de que un grupo muy importante de la sociedad, con una manera muy diferente de ver las cosas como las tienen los hombres, tengan una voz en las decisiones importantes de la vida política de la ciudad como el Estado. Regidor, parece que ninguna de las fracciones quedó totalmente satisfecha de la reforma electoral. ¿Usted cree que podría haber sido una mejor reforma o que pudieron haber manejado de una mejor manera? Creo que se pudo haber dado más tiempo para trabajar una reforma más a profundidad, pero finalmente se logró lo que se necesitaba ahorita en urgencia, que era adecuar a las legislaciones federales y con grandes logros también, como es el hecho de darle una mayor participación a la mujer.